Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual, el día martes tomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y antes que nada, le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Qué lindo estar acá. ¿Cómo está el tiempo por ahí, por la zona de...? Es un día precioso. Es un día precioso. Realmente es un regalo. Por lo menos por ahora es un regalo el clima. Perfecto. Tenemos un buen día por adentro y por afuera. Me parece genial. Además, cuando se respira, cuando se toma contacto con la naturaleza, es como que todo cambia. Y vos dijiste algo muy importante días pasados, que el mejor lugar para vacacionar, en tu caso, es tu casa. En mi caso, sí. Así como me haces acordar, yo viví en Buenos Aires 25 años y salir de Buenos Aires era desesperación y volver en una desgracia. O sea, estar en un departamento, por lo menos para mi temperamento, ¿no? Sí, sí. Eso, que la verdad es que la mayoría de la gente prefiere la naturaleza. Y mucha gente, a partir de la pandemia, se replanteó irse a vivir a un lugar de la naturaleza. O sea, ¿por qué vivir dos, tres semanas solamente en un año que tiene 52 semanas para después encerrarse? Y me parece que, si uno puede hacerlo, es una gran decisión. La verdad que sí. La verdad que sí. Y hoy tenemos tema fuerte. Sí, un tema fuerte. Será el tiempo que corre. Sí, para los del futuro, estamos hoy es 7 de diciembre. Y bueno, en estos días, enero, perdón, diciembre y enero son los meses en que los psicólogos tienen, diría yo, aunque yo lo soy, no hago práctica clínica, pero lo hice por 30 años. Y son meses donde estalla y estallan los conflictos en relación a las fiestas, en relación a las vacaciones, en relación a que no se da más, a que se está muy cansado y empieza a fisurar por lo más delgado, ¿no? Y empiezan a imponerse las obligaciones familiares, que habría que preguntarse también si tienen sentido, si son obligaciones. Así que, bueno, por eso vamos. Ahí tenemos una pregunta de Madeleine, ¿no? Así es. Madeleine, que tiene 23 años, que vive en Brasil, y ella dice, lo que me inquieta es que, por ahora, soy incapaz de perdonar a mis padres. ¿Cómo perdonar a quien nunca se ha disculpado? Eso es lo que ella se pregunta. Aunque no los veo desde hace tres años, me siento encadenada a ellos y culpable. Por ser incapaz de dejar ir. Intento ser indulgente, justificando sus actitudes por sus respectivos niveles de conciencia. También porque el daño que han causado se alimenta de sus propias heridas, pero nada sirve. Estoy llena de rabia y eso me entristece muchísimo y me impide avanzar en la vida. Cuento con 23 años y no tengo fuerzas para nada, dice Madeleine. Me impactó mucho, Madeleine, tu mensaje. Por el contenido, por la complejidad de lo que hay, porque está condensado como si fuera un sueño. O sea, me refiero a que en un sueño, en algo muy breve, hay muchos significados. Y aquí, en estas breves palabras, estás hablando de cosas muy condensadas, muy consistentes, quiero decir, muy sólidas, que se sienten adentro en esa solidez como una piedra a veces. De manera tal que, a mí, lo primero que me llama la atención es la edad que tenés y la capacidad de autocuestionarte, de cuestionar, de mirar tu sufrimiento y de, si estás planteando esto, considerar que hay una manera de no vivir en este sufrimiento. Como decías, había un finalcito del mensaje en el que Rosita, que Madeleine decía que las condiciones actuales le impedían hacer terapia. Así que, bueno, procuraré ser, ojalá, lo más útil posible para quien le pasa como a Madeleine en alguno de estos puntos. Abrí el mensaje, lo tengo en la computadora también, para volver a cada parte de él. Bien. Lo que le pasa a Madeleine, la verdad es que le pasa, nos pasa a muchísimas personas, porque en nuestra cultura los papás, el papá y la mamá, son dos figuras de relevancia única. En tanto que en otras culturas, inclusive la nuestra, pero en otra época, la nuestra, pero en otras zonas, se da una distribución, por suerte, más extensa del afecto. O sea que vive la abuela, vive el abuelo, vive alguna tía, o sea que de los chicos se ocupan otros adultos. Sería un concepto de clan, un concepto tribal, en el mejor sentido de la palabra, si es que hay alguno que no lo sea. O sea que, en una tribu, por ejemplo, papá-mamá, no es algo tan importante. En una tribu donde muchos cuidan, se ocupan de los niños. Y luego, más grandecitos, los varones de los varones, las mujeres de las mujeres. Es decir que, los conflictos, en todo caso, se licuan entre muchas figuras. Todas esas figuras, de hermanas mayores, de alguien del mismo clan, etcétera, etcétera, confluyen en mamá y papá. A lo sumo hay, alguien tiene dos mamás, dos papás, en el sentido de que hay un papá que es la pareja actual de la mamá de hace muchos años, y que crió y puso el lomo y todo eso. Y un papá biológico, o alguna otra combinación parecida. Pero lo primero que resaltaría es que, para los que son papás o mamás, es un peso muy grande el que se sustenta. Y es muy difícil que, en ese peso tan grande que tiene la figura, y que sí está exaltado por nuestra cultura, el Día de la Madre, todas las madres son abnegadas, etcétera, amorosas, ejemplos de virtud y no sé qué. Y la verdad es que no es así. La verdad es que no son así todas las madres, ni mucho menos. Y el Día del Padre, para que se vendan más cosas, el papá se lo extraña, porque nadie como él, etcétera. Y la verdad es que no siempre es así. De manera tal que les cuento, a los que tengan conflictos con las figuras de papá y mamá, y estén grandes, y vean que la vida pasa, y que no se les termina de ir ese conflicto. Quiero que sepan que, muchas veces se lo padece, uno quisiera no sentirlo, pero no sabe que la mayoría de los demás también lo siente. A veces, ya lo digo, por algo que construye el sistema, uno cree que no, uno cree que no, que las madres son todas, no sé qué, desabnegadas y maravillosas, y madre hay una sola y no sé cuántas cosas, y justo esta me vino a tocar a mí, o padre. Y la verdad es que, si uno mira, no sé, se sube a un banquito, no sugiero que lo hagan, y mira a todos los compañeros de oficina, supongamos que son 50, en esas oficinas subdivididas bajo un gran techo. Miramos ahí, vamos a ver, básicamente, un 98% de adultos que tienen conflictos viejos y nuevos con papá o con mamá. Es muy raro que no lo haya, es muy raro. ¿Quiénes no lo tienen? En general, quienes han podido trabajar sobre sí. Madeleine, vos ya estás trabajando sobre vos, y de hecho, imagino que, de alguna manera, te emancipaste, porque te fuiste a otro país, porque no tenés el dinero suficiente, pero decidiste tu vida, hiciste una jugada, y es una jugada alta. Así que, me inclino ante tu capacidad de decidir por vos, y te deseo que la uses muy, muy bien. Rosita, ¿querés decir algo? Sí, me llama la atención que ella, en realidad, no nombra cuál es el motivo puntual, digamos, de ese enojo que ella tiene con sus papás. Sí, exactamente. Pero, bueno, supongo que debe ser, quizás, el nivel de afecto que ellos han demostrado sobre ella. Por eso ella, digamos, hace mención de que se alimentaban de sus propias heridas, y ese es el gran dolor que ella siente, ¿no? Sí, en verdad, está bueno que ni siquiera diga qué es lo que le pasa, porque está tomando el patrón, está tomando el fenómeno más grande, que es, no los puedo perdonar. No importa si la dejaban sola, no importa si solo se tenían el uno para el otro y sus hijos no les importaban. Podría haber un abuso, podría haber, no sé, golpes físicos. O sea que Madeleine nos regala una estructura y cada uno la rellena con la propia historia. Hay veces, viste, que muchas veces me gusta mencionar porque clarifica, los traumas a grosso modo se dividen en traumas de comisión, que es cuando alguien nos ha hecho algo, inclusive sostenidamente, como algo cotidiano, o una gran golpiza, o un gran abandono. Y los traumas por omisión, que es lo que faltó, y que no siempre nos damos cuenta de que nos faltó. Pero un día sacamos las cuentas y uno dice, caramba, qué frío que es mi padre con nosotros. Porque empieza a ver cómo son los papás con sus compañeritas de escuela, por ejemplo, ¿no? Eso que no tuvo, no tuvo la presencia, no tuvo la caricia, no tuvo la paciencia del otro para explicarle las cosas. Entonces, eso deja un trauma también. La buena noticia, Madeleine, y a lo mejor eso te puede, y no lo digo con ánimo de consolarte, sino que te puede menguar la tristeza. Pareciera ser que para los que no hemos nacido bajo otras condiciones, que no sea de clano o de tribu, sino así con una figura muy fuerte de mamá y de papá. Desde la psicología transpersonal, y desde otras miradas también, una psicología que tome lo más sano de la espiritualidad, y lo más universal de la espiritualidad, se diría que hay una porción del todo que como esencia se envasa en un cuerpo que se va a llamar en su conjunto Madeleine. Va a nacer en determinado país, va a nacer de esa mamá, de ese papá. Con esas variables van a nacer en determinada época, y con eso es con lo que uno tendrá que lidiar. Es decir, si transcribimos en simple las variables bajo las cuales nos tocó nacer, son la materia prima con la cual vamos a tallar nuestra manera de ser. Vamos a poder evolucionar, no solo a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Entonces, eso, si, dicho de otra manera, si indagamos en personas que admiremos realmente por valores que impactan, por su modo de conducirse en la vida, por lo que fuere, pero que sea realmente admirable en el mejor sentido también, esas personas detrás han tenido variables muy espantosas que superar. Entonces, bueno, esta es la mía. Es como si me dijeran, mira, vas a escribir una historia, una novela, un viaje del héroe. Al partir, la niña tenía, el niño tenía, una madre que tal cosa, un abuelo que era peor, que estuviera que no estuviera, porque se alcoholizaba y era mucho el miedo y mucho la vergüenza, y pasaba mucho tiempo sola, entonces se tuvo que ocupar de un hermanito que vino enseguida después que ella, o sea, que ni siquiera fue nena, porque cada uno tiene como una base, viste, las películas que viene, un párrafo que describe la trama principal. La trama principal está planteada al principio. Vas a jugar este juego, pero después la Madeleine que hagas con esto va a ser tu obra. Entonces, algo muy importante en esta novela es que la protagonista se plantea y prefiriera que esto no le pasara. Y traspasando también, pasando en blanco, pasando en limpio, lo que diría es que la protagonista dice, sufro y sospecho que podría no sufrir, porque esto ya pasó. Sufro y no puedo perdonar. Voy a llegar así hasta el final de mi vida. Comprendo que ellos fueron como fueron porque no pudieron ser de otra manera. O sea, resumiendo esto de que por sus propias heridas hirieron desde su herida. Trato de ser indulgente, no me sale. De a ratos lo entiendo, lo comprendo y digo, claro, pobre papá. Y de a ratos lo odio con todas mis entrañas. Lo detesto, lo repudio, lo rechazo, lo desprecio. Entonces, todo eso pasa. Y en una persona temprano en la vida comienza a indagar dentro de sí. Es como si se viera a sí mismo con una lupa. Con una lupa, con un espejo de lupa. Uno se asoma a ese espejo y uno dice, caramba, con razón estoy perdiendo la vista para no ver cuántas arrugas nuevas tengo y cuántas manchitas aparecieron en el cutis. O sea que autoobservarse implica ver con lupa la vida de uno, los patrones de conducta de uno y los de los demás. Al principio eso es perturbador. Pero Madeleine siempre va a jugar a tu favor porque así estás decidida que lo sea. Así que bueno, si querés voy a otra línea de esta riquísima pregunta, Rosita. No sé si querés decir algo en el medio. Sí, simplemente estuve ayer buscando material, incluso material tuyo, ¿no? Y me encontré con, no sé si viene al caso, quizás sí, quizás no, porque estamos hablando de una omisión. Cuando vos decís, no fui matada. Y me conmovió tremendamente. Sí. Porque yo sé que ahí hubo una omisión. Sí. Que es lo que a vos te dolió. Claro. Para los que quieran ver es un videíto que se llama Yo no fui matada. Y que lamentablemente siempre es vigente. Pero justo se presentó con la primer marcha del Ni una menos. Ahí estaba yo y ahí estaba el video saliendo sin que se hubiese planeado que las dos cosas fueran al mismo día. Hay veces en que hay un trauma de comisión que alguien cometió. Yo, en este caso, lo que Rosita cita es mis 13 años y un tipo que quiere, en el medio del campo, secuestrarme, violarme, subirme a su automóvil y por suerte me pude salvar con mis dientes. Pero además te amenazó. Me amenazó de muerte. Yo no lo conocía. Y ahí, ese día, se terminó mi infancia. Punto. A partir de ahí nace algo que, bueno, tuvo que, con esa variable, tuve que ir amasando, amasando mi identidad. Y tardó, claro, que uno tarda. Pero más tarda si uno no hace nada con eso. Por eso trato de encontrar un paralelismo entre lo que le pasa a Madeleine y lo que te pasó a vos en ese momento. Y mira, me remitiría inclusive al tipo en cuestión, al hombre ese, si se le puede llamar hombre a eso. No sé si es un humano o qué, no sé qué es, una entidad. Alguien que puede hacer algo tan brutal con una criatura, ¿no? Acá, Madeleine pregunta cómo perdonar a quien nunca se ha disculpado. Y la verdad, que es por donde parte, ¿no? Que lo que le inquieta es por ahora ser incapaz de perdonarlos. ¿Cómo perdonar a quien nunca se ha disculpado? En verdad, el proceso de perdón, si del otro lado tiene una asunción plena de alguien que se da cuenta del daño que hizo y pide perdón, por supuesto que se facilita. Para muchas personas no alcanza igual, ¿no? Pero si alguien tiene disposición a perdonar, es más fácil si el otro pide perdón. Pero la mayoría de las cosas que tenemos que resolver dentro nuestro, que tienen que ver con el daño que nos han hecho adultos, extraños, conocidos, chicos que nos mortificaban en la escuela secundaria y nos hacían bullying, casi nunca hay un disculpante, si se me permite el término del otro lado. Alguien que pide perdón, lo siento, alguien que diga las dos palabras más empáticas, lo siento. Porque me perdonás es, ¿me liberás de la culpa? Disculpame, disculpame es sacame la culpa. Pero poder, el gran pedido de perdón es, lo siento, lo siento mucho, no me di cuenta, no me daba cuenta. Eso, decir lo siento mucho. En este caso, evidentemente, por lo menos por ahora, no hay palabras y posiblemente no haya acciones. A veces alguien no puede pedir perdón porque tiene un nivel de conciencia no del todo desarrollado. decir lo siento nunca debe ser omitido. No importa que uno le prepare, no sé, una cena con velas y no sé qué cosa. Hace falta decir lo siento. No sirve un regalo de un diamante. Hace falta decir lo siento, te lastimé. Y ser específico en qué lo sentís, ¿no? Uno siente eso. De modo que perdonar al que nunca se ha disculpado es la tarea de casi todos nosotros, Madeleine. O sea que por suerte, por suerte, porque si solo dependiera el liberarse de esos hechos, si solo dependiera de que el otro nos pida disculpas, estamos en el horno porque estadísticamente sucede rara vez. Entonces, lo que sí te puedo decir, Madeleine, y cualquiera de nuestros escuchantes que esté en una situación que esto se la evoque, es que podemos perdonar y es un viaje muy interesante. No es un acto. No es que uno pueda decir ok, listo, te perdono. Ni decírselo al otro. El otro a lo mejor viene inclusive a pedir perdón, a decir lo siento. Y uno no puede ok, voy a tomar esto que me decís. Por ahora no te puedo decir que te pueda perdonar. Así que lo siento yo también, pero no te puedo perdonar. O sea que curiosamente necesitamos saber que perdonar no es un acto, es un proceso, no es por voluntad. A partir de ahora que es Marte perdoné, perdoné a mis padres, perdoné a, no sé, mi ex o lo que fuere. Puedo sí desear como fervientemente Madeleine desea perdonar porque se da cuenta de que el no perdón otorgado le ocupa espacio. Claro. Entonces, eso es muy importante. Después vamos a ver qué maneras hay de tramitar el perdón, se suele decir así, gestionar el perdón, que no sea una falsía. Porque en algún momento usa Madeleine una expresión esto de no poder soltar, dejar ir. dejar ir, dejar ir y decir, bueno, que sea lo mejor de su vida, yo no los quiero ver nunca más y listo, no me duelen más. El perdón puede ser el perdón a la persona sin que se disculpen los hechos. Los hechos pueden ser imperdonables, imperdonables. O sea que no hay perdón para eso. Pero si la persona logra el arrepentimiento, ese darse vuelta que es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentirse es eso, como girar en otra dirección, como la repentización de los futbolistas, eso es el arrepentimiento. Si el otro lo puede hacer, uno puede perdonar quizás a la persona, después vamos a ver qué significa eso, no perdono los hechos, no puedo dentro de mí, procuraré hacerlo, pero la condición es no te aparezcas por mi vida. Dejame a mí en ese proceso, valoro que me hayas pedido perdón, dejame tranquila con mi vida, porque es demasiado doloroso, prefiero tranquila con mi vida. Sí, tengo una gran inquietud. A ver. Madeleine, Madeleine, con 23 años, logra cuestionarse esto de no poder perdonar, pero mi pregunta es esta, ¿cómo ella puede auto perdonarse por no poder perdonar y al mismo tiempo auto dañarse? Es la complejidad de la que estamos hechos. Para una buena persona no ser capaz de perdonar es muy perturbador. ¿Por qué? Porque está hecha naturalmente para vivir el amor, para vivir la ternura, para dejar pasar, o sea, listo, viste, no te aflijas, quédate tranquila. Entonces, sentir esto que dice ella, estoy llena de rabia y eso me entristece muchísimo y me impide avanzar en la vida. Cuento con 23 años y no tengo fuerzas para nada. Ese párrafo final me conmueve muchísimo. Es alguien que se da cuenta de que es capaz de amar, de que es capaz de disfrutar, de que es capaz de ser tierna, de un montón de cosas, pero está detenida y se da cuenta de que le da tristeza sentir rabia y lo comprendo porque a mí también me pasa cuando alguien algo me deja llena de rabia por falta de consideración o similares circunstancias, aún con menos, puede ser un vecino, no sé, aún no lo deja nublado, opacado. ¿Cuánto más esto? Lo que puedo decir sí es que esto se trabaja y esto se despeja, pero el primer paso es a sentir a que uno está lleno de rabia. Imagínate que un terapeuta le dijera Madeleine, creo que estás llena de rabia y tu tristeza tiene que ver con que tus papás no te dieron amor, no te han pedido disculpas. Y Madeleine fue una persona refractaria, como decimos en psicología. No, para nada, si mis papás son divinos, son muy buenos, han sido muy buenos con nosotros, nunca nos faltó nada, bla, 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 bla. No, hay dolor y hay enojo. Madeleine ya dio ese salto inmenso, es un salto inmenso para una persona de 23 años. Lo que me diría ahora posiblemente Madeleine es sí, pero y no sé qué hacer ahora con esto, será inmenso pero yo me siento horrible igual. Así que esto de tratar de ser indulgente, tratar de justificar, tratar de ser compasiva, saber por qué el otro hizo el daño que hizo porque le hicieron daño, pero no es tan fácil, no es tan fácil decir que este tipo me quiso violar porque a lo mejor a él lo abusaron de chico, y a mí qué me importa, y a mí qué me importa, en un sentido llano, no me importa en absoluto, ni tampoco que hicieran algo un ser querido o no querido, sin embargo, está tratando de hacer valer esa moneda Madeleine, pobres, tratar de ser indulgente, pero no puede, pero no puede, yo lo que puedo decir es qué me sirve a mí, qué me sirve a mí hasta acá, de lo que aprendí de esto, ¿querés que vayamos a la pausa antes? ¿querés? Sí, por favor, Virginia, ¿querés plantear algo más también? Sí, yo diría y le preguntaría a Madeleine, a ella le resulta que esto es muy difícil porque no sabe cómo hacer para sacarse la rabia de no poder ser indulgente, pero quizás haya una buena noticia, que trabajando este punto en ella o este sentimiento o esta emoción, en algún momento lo va a poder lograr por su propio bien. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Acá me anoto algo para tomarlo en base a esta reflexión después de la pausa. Volvemos a retomar el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. En relación al comentario final tuyo, pensé en algo que cada tanto recurro porque para mí hace una diferencia tan grande. una parte de mí. Esto es, el ser humano tiene una complejidad muy alta como lo que se ve a través de un caleidoscopio. Distintos cristalitos y a cada uno le llama yo. Y el caleidoscopio gira un poquitito y se forma otro dibujo. Y a ese conjunto también uno le dice yo. Yo odio, yo amo, yo estoy enamorada, yo no lo aguanto, yo, yo, soy perezosa, soy trabajadora. Cada giro, cada estímulo de la vida saca partes de mí, configuraciones a las que llamo yo. Si quieren, para que sea más fácil es como imaginar un mosaico hecho por distintas piezas unidas entre sí con una pastina, ¿no? Entonces, una parte de mí no los puede perdonar. Una parte de mí sigue lastimada. Una parte de mí se siente encadenada a ellos y culpable, como dice, por ser incapaz de dejar ir. Madeleine, es una parte tuya, una parte trata de ser indulgente, una parte está llena de rabia. Entonces, cuando te das cuenta de que es una parte de mí, uno se desidentifica de eso, no soy toda yo, yo no soy toda tristeza, yo no soy toda rencor, no soy toda resentimiento, pero hay en mí resentimiento, hay en mí y eso sería como que hay en mí una espina, ayer Tashi se había clavado una espina de rosa en una oreja y bueno, él seguía jugando y no sé qué, pero cuando llegó la hora de apoyar la cabeza gritó porque le dolía, hay en él una espina, pero no piensa, ay, no puedo jugar en toda la tarde, Tashi es un perrito, no puedo jugar en toda la tarde porque me he clavado una espina de rosa y eso es tremendo, vaya a saber si se infecta, etcétera, queríamos los humanos, en una parte del bien concreta que dolió al ser apoyada estaba la espina y curiosamente hay veces en que estos dolores tan grandes vuelven muy vivo el corazón y la persona y yo te diría que esta sería como la gran resolución del problema, una parte de vos está triste, ok, pero no es una parte constitutiva de tu identidad, vos podés sentirla como la dueña de tu casa o como una inquilina, como alguien que se hospeda en una posada como decía el poeta Rumi, entonces esta noche se hospeda la tristeza, mañana se hospeda la amorosidad, y todos pasan como en cualquier hospedaje, entonces no es constitutivo, no es tu raíz, te pasa esto y además es interesante como lo decimos, creo que la primera vez que me doy cuenta, me pasa, me pasa, es decir, que no digo me queda, me pasa, soy la tristeza, no digo, digo tengo tristeza, tengo, no sé, pantalones puestos y no nací con ellos puestos, significan que no son constitutivos de mi cuerpo, tengo tristeza, es que yo no soy la tristeza, yo no soy este resentimiento, es una parte de mí, si empezás a decirte a vos misma, esto es una parte de mí, vas a poder tener esa parte tuya, el tiempo que haga falta, hasta que puedas superar esto, que a lo mejor van a pasar años, y va a ser en distintas etapas, a veces te va a doler menos, a veces más, a veces te va a parecer que hayas perdonado del todo, y de pronto salta que no, y está bien que sea así, porque sos igual que yo y todos nosotros una humana, y eso es muy difícil, estás aspirando a algo muy grande, que es ser una humana que no guarda rencor, particularmente a los padres que uno debiera querer admirar y un montón de otras cosas, como hemos dicho otras veces, o bien no verlos nunca más, o verlos una vez al año, y eso es altamente saludable, hay que ver en cada caso, ¿no? o sea que uno puede darse cuenta de que es una persona feliz, agradecida, amorosa, capaz de esto, esto, esto y lo otro, y que en una parte de sí hay tristeza y rencor, y la admito, como la estás admitiendo, pero estoy segura de que debe ser, si vos sos un gran mosaico que se llama Madeleine, solamente alguna pequeña cuadrícula de ese mosaico en donde están estos sentimientos y algunos otros, y con esos hay que trabajar, claro, pero por lo menos pones esto en un mapa más grande, una parte de mí, si quieren anótenlo, pónganlo en un cartel, cuando hablan en el refrigerador aparece un cartel que dice una parte de mí, el celular les recuerda con una alarma cada hora par una parte de mí, una parte de mí, hasta que se les haga carne, para mí ha sido tremendamente importante asimilar esta mirada de mi persona, una parte de mí, como he dicho otras veces, desearía matar el Rambo, porque estoy enojada, porque no aguanto el tránsito o no sé qué cosa, o la injusticia, pero es una parte de mí, además todavía no ejercía hasta esta edad si no ejercía, no creo que ejerza, pero bueno, eso, una parte de mí. Virginia, te quiero hacer una pregunta, ¿se puede cortar definitivamente un lazo, ¿cómo se le llama? filiatorio, filial, sí, no sentir dolor, se puede, se puede, es un gran trabajo, es un gran trabajo, pero a veces la amputación es lo último, cuando hay una amputación física, que es lo último que se hace para salvar a la persona que está con gangrena, por ejemplo, o tuvo un accidente, la amputación, ¿sabes qué? produce una cosa que se llama miembro fantasma, el cerebro tiene todavía, en el esquema corporal, suponete, la pierna todavía está, curiosamente, puede que el paciente que está internado, le pida a alguien, al enfermero, que le rasque el pie derecho, el pie izquierdo, no lo tiene más, entonces, no se lo puedo rascar porque no lo tiene, cierto que no lo tengo, pero me pica, ¿por qué le pica? porque está en el cerebro, como esquema de completud, y ¿sabes qué? se ha descubierto que con un juego de espejos, si se le hace ver que el pie izquierdo está, ponele, con un juego de espejos y ve que le rascan el pie izquierdo, se le va la picazón, sabe que hay un espejo, sabe que el pie no está, sabe que no va a volver a estar, pero se le alivia, o sea, hay como un juego interno por el cual puede haber una compensación de eso que no está, hay veces en que lo único saludable es amputar a un hermano que está podrido, he visto papás que han tenido que amputar hijos, he visto a hijos que han tenido que amputar papás o mamás, o a veces hay que separar eso podrido por un largo tiempo y después ir decidiendo qué hacer, pero sí, si hay la firme decisión de yo, se puede hacer una declaración, yo, Virginia Gawel, no acepto resignar a mi felicidad porque esto no esté, no lo acepto, no lo acepto, entonces yo, a pesar de esto, voy a hacer mi camino y lo voy a, voy a tomar mi vida y voy a hacer algo bueno con ella, como se dice en constelaciones familiares, entonces, supongamos que fuera, en el caso de Madeline, yo, por ahora, renuncio a un vínculo cercano con mis padres, pero voy a tomar mi vida y voy a hacer algo bueno con ella, aunque una parte de mí esté con resentimiento, con bronca y no sabiendo cómo perdonar, esa sería la condición y si aparece el miembro fantasma en donde pica, en donde duele, es natural que aparezca y bueno, si no se puede hacer terapia, buenas lecturas, buenos videos, buenos audios, lo que sea que te sientas que te pueden acompañar y no, como vamos terminando, sería cómo perdonar a quien nunca se ha disculpado, aquí voy a contar cómo es una práctica que no puedo ni siquiera describirla completamente, ni siquiera así rapidito, porque habría que invitar a hacerla y cómo es una práctica de la tradición budista, yo no tengo entidad para invitar a hacerla, o sea que hay que ser entrenado y una persona ya avanzada en el camino budista, yo no tengo ninguna religión detrás, entonces bueno, la aprendí, la practico, pero no la puedo enseñar y está bien así, pero el concepto quisiera transmitir, porque con visualizaciones de occidente, comprendiendo la esencia de esto, se entendería a qué me refiero, el concepto de esto es desear, voy a llamar por ahora en genérico al enemigo, al antagonista, al enemigo, desear que el enemigo sea feliz, y ahí ya me están odiando a mí todos, ¿qué estás diciendo? es la nueva era esto, no, 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 pero no es así de fácil, el concepto es este, Rosita, alguna vez lo he expresado, deseo que la persona que me dañó, el tipo del que acabo de hablar, deseo que ese tipo sea feliz, donde sea que esté, bajo cualquier condición que esté, ¿y por qué es bueno desear que el otro sea feliz? ¿puedo yo desear que sea feliz comprendiendo de qué se trata? sí, yo puedo desear que sea feliz, inclusive algunas personas cercanas, la otra parte de Virginia más básica y que es de este mundo, desearía que le vaya horrible, horrible, que sufra, etcétera, porque soy una humana, entonces bueno, me sale eso, cuando puedo correrme en un momento de serenidad es desear que esa persona sea feliz, ¿cuál es el concepto? y luego sería como es la praxis y ya cerramos, el concepto es que, por lo menos para el budismo y muchas otras tradiciones, una persona solo puede ser feliz, que felicidad no es placer, feliz navidad porque hay sidra y fuegos artificiales, por favor no compren y mucha comida y mucho no sé qué, no, eso es, en todo caso, placer, en todo caso, placer, en todo caso, ser feliz es algo, una condición sutil, se puede ser austera en la materia y muy feliz, esos momentos felices, simples, livianos y tan llenos de felicidad, entonces, para que esa persona pueda ser feliz, va a tener que ir hacia un camino de sabiduría y hacia la sabiduría solo se llega mirando quien uno es, mirando qué es lo que uno hizo a lo largo de toda su vida, qué bien hizo, qué mal hizo, a quién tendría que pedir disculpas, o sea, ver la vida de uno tal cual fue, de manera tal que uno podría en una meditación sentarse y hacer la secuencia específica de la meditación esta y ver a Hitler y desear que Hitler sea feliz, ¿por qué? porque para llegar al, si la felicidad se describe como, entre otras cosas, ausencia de ignorancia, ausencia de ignorancia, yo quiero que Hitler quede ausente de ignorancia, quede con toda la comprensión cabal, para llegar a eso tendría que comprender de golpe todo lo que él produjo en la vida de otras personas, en la vida de los animales, de las ciudades, a lo largo de décadas y décadas y siglos, ¿se imaginan a esa persona pasando por el proceso? o sea, en la ignorancia uno puede hacer cualquier cosa porque no es consciente y ni le importan las consecuencias de sus actos, en el conocimiento uno ve, impiadosamente, ve, descarnadamente, y lo que va a sentir es lo que uno siente, una buena persona siente, cuando se da cuenta por su ignorancia el daño que hizo, siente arrepentimiento, siente un montón de cosas antes de sentir felicidad, el proceso natural, asumir las cargas es eso, me siento horrible porque me doy cuenta del daño que hice, me siento muy mal como decía San Pablo porque el bien que hice pude haber hecho no lo hice y luego después de ese proceso uno siente liviandad y alegría, esa es la felicidad que uno le puede desear al otro, entonces, desearle al otro esa felicidad, la ausencia de ignorancia y por ende todo el bien es un gran deseo, quien me escuche ¿cómo lo imaginaría? busquen la propia visualización pueden imaginar al otro como recibiendo no sé, para alguien es la mirada de la virgen derecho hacia él o a ella y entonces esa persona vivo o muerta se va dando cuenta de toda esa ignorancia y hacerlo sin aspirar a que nos dé a nosotros muestra de haberse dado cuenta te deseo que seas feliz en ese sentido te deseo que seas feliz en ese sentido y lo que uno va pudiendo ver dentro de sí es liviandad a mí me pasó cortito con un vecino que trató muy mal a mi mamá y ahí es donde yo me vuelvo Rambo Juana de Arco y no sé una cruza de varias cosas juntas y puso un comercio y en forma automática de mí salía que te pudra que te vaya horrible que no tengas ningún éxito hijo de eso etcétera y me sentía horrible de sentir eso horrible entonces empecé a hacer la práctica esta práctica y desearle felicidad a esa persona y como me es inevitable pasar por donde estaba el comercio de él empecé a darme cuenta de que hacía rato que pasaba por su comercio y ni me acordaba de él y luego que me había quedado sobre todo el sentimiento sereno de desearle felicidad que todos podamos salir de la ignorancia y que todos podamos ser felices en ese sentido y en muchos otros pero primero en ese sentido así que bueno puede ser una luz del sol que al otro lo ilumina pero elegir una visualización y repetirla 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 el deseo de bienaventuranza para el otro Rosita tenemos que dejar aquí si yo pensaba en no sentir que uno es mejor sino sentir que uno puede elevarse si si curiosamente estas visualizaciones que son se realizan en primero buscando una relajación y luego si la visualización la imagen es como un ensueño que uno se produce genera cambios en el inconsciente entonces uno está haciendo una transmutación de lo pesado como del plomo en oro los alquimistas de lo pesado denso en algo sutil y precioso entonces uno va sintiéndose mejor ante la vida porque eso denso que a uno le pesaba deja de pesarle y si se trata de este caso que bueno por siempre vas a ser la hija de ese hombre de esa mujer tal vez puedas simplemente circular más livianamente por la vida y no autodiándote porque no podés resolver esto creo que trabajar en esto en esta manera de poder dejar ir es un dejar ir deseando que la vida lo vaya llevando hacia un nivel de conciencia mayor ya que mencionó esto Madeleine un nivel de conciencia más límpido más cristalino bien Rosita Virginia te dejo un abrazo enorme hoy tengo que cerrar rápidamente y salir volando gracias gracias Madeleine por tu comprometida pregunta gracias Rosita siempre gracias a nuestros escuchantes y a todo el equipo de la radio por supuesto que sí a los editores a Mario Luis Gawel y a los que suben se encargan de subir a las diferentes plataformas digitales todo este material exactamente si googlean con mi nombre no porque yo sea la máxima sino porque como están hay un escrito que está en varios sitios de internet si lo googlean los cuatro perdones ahí van a encontrar el guito de todo esto también y poniendo la palabra perdón van a encontrar también bastante material de columnas que hemos hecho así que columnas columnas escritas que yo he redactado para la revista Sofía u otras y columnas radiales así que adelante nomás un abrazo enorme un beso grandísimo para todos igualmente que tengas una excelente jornada y una muy buena semana Virginia Gawel entonces con nosotros como todos los martes haciendo esta columna hoy tratando el tema de Madeleine y para tantos otros que quieran proponer es el más 54 9 23 23 52 64 97 de esta manera entonces finaliza por hoy Mapas para la Vida que nos hagan un saludo para la Vida que nos hagan que nos hagan ¿no? la Vida